Desde luego siempre ha sido uno de los lanzamientos más esperados para Wii U. Por fin llegó Rayman Legends, aunque acompañado de todas esas versiones de PlayStation 3, Xbox 360, PC y PlayStation Vita. Además, tuvimos que esperar mucho los usuarios de Wii U para recibir Rayman Legends. Pero, ¿qué pasa con los usuarios de Nintendo con su portátil? Los que no poseen una Wii U no pueden jugar a Rayman Legends hasta el momento. Bueno, pues atentos porque podría haber una más que buena noticia. Rayman Legends todavía es posible en Nintendo 3DS. Ubisoft no lo ha descartado aún. Rayman Legends sería posible en la portátil de Nintendo ya que Ubisoft no descarta todavía lanzar ese título en la portátil. Atentos a sus palabras. No lo hemos descartado, pero no podemos decir nada más por ahora. Así lo afirma Alan Core, ejecutivo de Ubisoft. Queda abierta así la puerta a que el último título de Rayman llegue también a Nintendo 3DS. Ya sabéis que Rayman Origins, que es digamos la precuela de este Rayman Legends, también lo tuvimos en Nintendo 3DS con una versión, eso sí, gráficamente inferior porque todo hay que decirlo. La versión de Nintendo 3DS es la peor versión en cuanto a nivel técnico de Rayman Origins, pero ¿por qué no van a poder disfrutar los usuarios de Nintendo 3DS? Ese pedazo de Rayman Legends que por cierto se podrían hacer virguerías con el 3D y ese titulazo. Las versiones del título para consolas domésticas, PC y PlayStation Vita ya sabéis que ya las tenéis desde hace varias semanas a la venta. Un título más que recomendable.